Muy buenos días mis amigos aventureros, hoy estamos en el centro de Toyota de la ciudad de Aichi y hemos venido a hacer unos trámites y nos encontramos con el edificio de las estrellas miren, miren, miren tenemos al hermoso Hall wow tenemos a Hall Buster el traje de Hall en la película wow, que grande tenemos a nuestro amigo Deadpool wow hola Deadpool, como estas? y también como es el edificio de las estrellas también hay una tienda exclusiva que venden todo tipo de animes figuras de animes ahí está la Kimetsu no Yoha gran variedad de cosas wow y tenemos a los pequeños Thomas que bonitos ahí está Hero, James, Percy wow y tenemos a Spiderman este es un edificio grande acá se encuentra el banco también tenemos un sistema y un sitio para comer vas comiendo y vas delictándote con las estrellas acá tienen los personajes de Disney Aladdin Toy Story todos son sets Frozen wow Star Wars y princesas y el escenario de Star Wars para los amantes de Star Wars yo no quisiera tener una vitrina así con todos los personajes miren los siete enanitos oh qué bonitos oh qué bonitos bien talladito y también las colecciones de Pixar Disney wow acá están los personajes de Avengers ahí está Hulk Thanos Iron Man Capitán América Thor de ahí no sé más los personajes jajaja miren 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 qué bonito Superman Batman y también tenemos a Halo el Rey León el Takumata wow qué bonito sección de Avengers está bonito acá tenemos al Rey León y acá personajes de Escuadrón Suicida wow qué miedo está Harley Quinn y ahí está el famoso guasón esto ya son figuras de anime de acá qué bonito qué bonito qué bonito wow este es de violeta qué bonito qué bonito qué bonito acá tenemos a nuestro hermoso amigo Iron Man de los Avengers qué bonito seguimos 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 siguiendo a ver con qué más personajes nos encontramos aquí wow nos encontramos con Frozen ahí están los personajes que hicieron personajes de las olimpiadas que fue en Tokio 2020 ella es Miratowa él es Miratowa y ella es la mujer que se llama Someiti wow qué bonito ya ves tenemos a Allianz y aquí tenemos una infinidad de máquinas de Cachapó más conocido como las bolitas que contienen figuras en la cual tú puedes comprar bueno y esa casa es al azar porque tú no sabes qué figura te va a tocar hay de diferentes personajes y lo han puesto porque cada vez que ya compras tú ya esto no vale aquí abres la figura y lo dejas miren miren los personajes que han puesto wow aquí tenemos los personajes de la película Frozen ahí es Elsa ahí está Anna ahí está Olaf el famoso Olaf está de la película de la primera parte y la segunda parte si no me equivoco ahorita de acá son de la primera parte y esta es la segunda la segunda película si es que mal no me equivoco acá tenemos personajes de Star Wars ahí está el niño o Grogu de la película de la serie de Mandalorian la famosa serie de Disney ahí está el depredador ponen este esto es un manito de si no me equivoco de Fred Kruger acá están los famosos gachapón que son estas bolitas que vienen que tienes que meter tus monedas mayormente de 200 300 yenes según según lo que el tipo que sea a veces de 300 yenes metes tus monedas ahí giras la perilla y cae la bolilla y esto que están arriba puedes dejar una vez que sale la bola busca lo que te gusta y dejas ahí si quieres la bola o te lo llevas en tu casa ahí está Spiderman, ahí está la película de Star Wolf, ahí está el famoso Maestro Jedi ahí está Scooby Doo, Superman, oh acá está ya, ahí está, este es la película los Marcianos de Marte, ahí está Superman aquí está Batman, como siempre hace costado, es estrellado por NECA, la marca NECA acá está Darth Vader este si no me equivoco es de Sideshow, no sé si era Sideshow no dice, pero es Limited Edition, es de Sideshow ahí está también Star Wars también Star Wars acá en la real está Ritu Ditu o conocido por todos como Arturito ahí está Watu también Star Wars acá está otro personaje del episodio 1 acá también están los aliens el octavo pasajero este es traído por Sideshow este es traído por NECA acá están los personajes también de Avengers Rocket ahí está Jason ahí está seis amigos enormitos de los personajes de Star Wars ahí está Bugs Bunny Guasón ahí está Pegajoso y demás, algunos que no me acuerdo ahí está Chucky ahí está Freddy Krueger esa es la película Saw la famosa película Saw una de las películas que me gustó la primera parte me gustó bastante estos son, como pueden ver todos los cachapó una hilera larga hasta por allá se van acá son los personajes a veces son edición limitada a veces no lo encuentras en otros lugares normalmente en ninguna tienda los encuentran son medallas son llaveros recordatorios pequeños personajes por ejemplo son para para el celular y así no hay otros que lo tienen para sus llaveros otros son también para sus llaves este también es para el celular también para el celular son también pequeñas figuras esta vez pueden ver todo la hilera larga todos los pisos tienen su cachapó ahí está Batman acá están algunos pines de las Olimpiadas las recientes Olimpiadas de aquí en Tokio muy bonitos este de acá este de acá me gustó bastante o casi lo pueden lo puedo conseguir porque me ha gustado me ha gustado bastante acá también está 2020 ahí está el payasito de de eso en español IT ahí está Pennywise famosos Pennywise Deadpool Iron Man están las marines de las Olimpiadas las disciplinas está la famosa el guantelete acá están todas las Olimpiadas que han habido en Londres el Frente de París ahora las siguientes Olimpiadas son en París en Echicidad de Paso Amsterdam Canadá México Tokio en 1964 ahí está Tokio 2020 bonito de paseando por aquí nos dimos cuenta de esto de acá y entramos a ver todos los pisos son así vamos a ir al otro piso a ver que más nos encontramos aquí está Olaf de Frozen aquí está otro personaje el Mestro Yoda ya está viejito ahí está el episodio 3 vamos a seguir subiendo aquí hay más de Cachapoco hay más de Voxila ahí está la famosa película de Acá de Papón con las escaleras aquí está acá está acá está el otro piso más personajes de Avengers arriba están jugadores de béisbol que no conozco porque no soy fanático del mismo mucho acá está de Evangelion a todos los personajes de Evangelion un anime que vi no vi mucho por desgracia pero sí me gustó bastante este de acá está bueno está bacano no sé este de acá siempre he visto que lo venden este de acá no recuerdo el precio pero está algo caro bastante caro acá hay otros personajes ahí está el cabello zodíaco aquí está Naruto aquí está como uno de Spiderman Rayman Cachapoco acá está este de colección acá estamos con los otros de Disney hay algunos que son bastante de elección limitada ahí que tiene suerte de encontrar uno normalmente no se venden en cualquier lugar ahí está The One Piece tamaño real bueno este es Chuk Chuk algo así no me acuerdo como se no acá hay más Cachapoco bastante bastante variedad este es un anime que no conozco este es Peppa Moon dice ahí no sé qué dirán qué será ahí está famoso de la película Monster vamos a ver que tiene por acá está muy bien hecho está muy bien hecho mira que cuando ustedes pueden ver hasta hasta sus pelos parecen reales muy bien hecho aquí está Mickey en la televisión está el demonio de Tasmania Mickey Mouse está Mickey Mouse Mickey Mouse ahí está Wolverine Batman acá puede estar esta máquina de aquí bueno puedes meter tu dinero en billetes si no tienes monedas para poder comprar metes tu dinero y te lo bota en monedas para que no tengas pretexto de no poder comprar acá está Mickey no ¿cómo se llama? Tony Jerry famoso Jerry con su pesito esto no lo había visto este creo que lo voy a comprar pero para que ustedes puedan ver cómo es vamos a hacer una demostración acá como les decía en este caso no tenemos monedas usamos un billete de 1000 yenes lo insertamos y automáticamente lo insertamos automáticamente te bota la mano no tienes que apretar nada hay otra máquina donde tú tienes que seleccionar que en este caso no necesitas seleccionar entonces cogemos el que queremos Tony Jerry acá dice 300 yenes entonces cogemos 3 moneditas cogemos 1 2 y 3 va a ser 300 yenes giramos 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 y cae nuestra bolita para que ojalá nos haya de tocar un buen personaje que nos ha tocado vamos a ver ahora es así y aquí está nuestro personaje como les decía si quieren lo dejan acá lo llevan no hay problema lo pueden dejar ahí son depósitos especiales para dejar los bolitos de Baja Pop así que no hay ningún problema acá está nuestro personaje ton acá están todos los personajes que te vienen de esta serie son 4 personajes nos ha tocado al ton de acá 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 aquí dice que hay cámara que mandan 24 horas que si si quieres llevar algo ahí te están mirando es raro que es raro que se lleven algo pero de todas maneras ahí te indican vamos a subir al otro piso vamos a ver qué más hay estamos en el piso 4 estamos en el centro de Toyota estamos en el centro de Toyota este después ahorita vamos a ver si podemos ver por la ventana estos pueden ver el centro de Toyota ahorita sol radiante vamos a subir creo que arriba hay restaurante creo si no me equivoco son 5 o 6 pisos creo que son vamos a ver estamos subiendo del cuarto piso al quinto piso ah guión cinemas aquí hasta los cines acá en Japón opera normal los cines no ha habido reportes no hay me imagino que entre algún no sabemos realmente cómo será no hemos entrado en época de pandemia pero me imagino que debe haber un distanciamiento social a veces también en los cines vienen artículos de colección también como ahorita por ejemplo acá están los Avengers en este caso de todos los Hot Wheels a veces en otros lugares no lo ven son exclusivos también de algunos cines bastante bastante souvenir acá está de de Rapes y Furios en la película está Fast Furious ahí está ah de la nada de la nueva serie mira ya salieron los ya salieron los souvenirs ahí está la leyenda de los Diez Anillos la leyenda de los Diez Anillos esta es la nueva película de la nueva fase de que trae Marvel ya salieron ya los los souvenirs ahí está ahí está Llaverito el primer personaje asiático protagonizando un personaje Marvel aquí están todos los carritos de los Avengers ahí está Starlott ahí está de Capitán América The Groot Wolverine este ya lo tengo está Cable Punisher que también este ya lo tengo está Gambito que también lo tengo está otro de Wolverine Thor que también lo tengo Groot este me voy a llevar a Groot creo me ha gustado bastante Groot nunca lo he visto las primeras que lo veo ahí arriba está Spiderman ahí está también traído el misterio por la película de Spiderman ahí está la chica la chica de Spiderman pero este es de la serie del dibujo creo si no me equivoco está Deadpool aquí otro Deadpool este de Thanos también lo tengo está Ronin qué va acá War Machine está otro de War Machine Iron Man Rescue que es la esposa de Iron Man Capitán América está el gladiador el Hulk el gladiador que este es por la película de Thor Ragnarok está Black Widow que también lo tengo jejeje está Antman lo hago voy a llevar a Groot creo me ha gustado bastante el de Groot por ahí dos Groot a ver a cual ya vamos a hacer el otro esta carita de acá o esta carita de acá o esta carita de acá ¿cuál es la diferencia? ok ok es lo que cambia pero después por fuera es casi igualito solamente el color la llanta también cambia el color pero en sí es el mismo carro Groot 1 Groot 2 Groot más bebito Groot ya más grande acá están todos los que vienen con esta serie y estos de acá todos los que vienen con esta serie o Rocket 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 también lo tengo jejeje ahí está Bison está Capitana Marvel este perrito de Hulk Capitana América Iron Man hay bastantes carritos muy 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 bonito bueno yo me he decidido por llevarme a Groot uno más para la colección y está a un precio bastante bueno no está muy caro bueno no pensé que íbamos a encontrar simplemente a mirar y lo tal salimos comprando cosas que pasan oh mira acá venden un Godiva es una marca una empresa que hace chocolates y bebidas muy muy rico que nos gusta bastante así que creo que también nos vamos a animar por comer uno esperando nuestra bebida el Godiva y acá estas máquinas ahora han puesto para que tú mismo paes no haya contacto con la persona tanto para sacionar el vuelto como para pagar y ahora en los cines no sabíamos nosotros pero ahora el Procon por el tema que dice por el tema del virus y todo la pandemia ahora te lo han embolsado así evitamos cualquier tipo de contagio acá está su alcohol respectivo todo embolsado todo individual ahora todas las máquinas te mismo pagas este es tu plata este te va a meter moneda este te va a meter billetes y acá te dan tu hueco ahora estamos en el elevador y también acá han puesto tu alcohol con sensor con sensor para evitar todo el contagio estamos ascendiendo al centro de Toyota del edificio ahora hasta el primer piso son siete pisos los últimos de cinco y siete son salas de cine acá salimos salimos ahi está Jack Sparrow recibiéndonos ahí está Mickey nada donde la bienvenida está Jack Sparrow Spiderman ahí están las escaleras eléctricas este es un personaje que no recuerdo este es One Piece wow wow acá está de nuevo personaje está de la famosa película de Joker mmmm muy bonito ahí está este es de la fábrica de chocolate espero no me acuerdo nada muy bien está Frozen wow ahí está con su castillo ahí está Lilo y Stitch en ese Stitch acá está el personaje de Frozen Mickey Mouse Pato Donald está como no el famoso Godzilla está el creador Martina de Hulk por ahí no hay mucho más vamos a ver por allá oh wow que bonito este es traído una vez lo he visto pero no recuerdo la marca de la empresa que lo trae deben ser bien bien caros acá está otra máquina de alcohol acá está Evangelio acá está más personajes de Evangelio y aquí está el famoso carro de los cazafantasmas la primera vez que lo veo uno tan grande aquí está el famoso el Marshmallow wow que bonito aquí está el famoso Megaman gachapón ahí hay más gachapón ahí hay más gachapón están todas las películas que están ahorita en cartelera más gachapón, gachapón más y más y más ahí está todo el mapa del edificio los primeros los primeros los primeros en el subterráneo uno y dos que son los estacionamientos aquí viene el edificio uno, dos, tres, cuatro, cinco y de cinco a siete que indica ION Cinema está con el logo de las empresas que hay acá restaurante también bueno este es el edificio que se llama KITARA está en el centro en el centro, centro, centro de Toyota aquí está Mickey vamos a ver acá vi unos personajes que no se vean de ese lado solo se vean de este lado de la vitrina ah de la película de joker esta Harley Quinn aquí como le decíamos aquí está Mickey la notaría bienvenida entren a gastar tu dinero ahí está KITARA hasta arriba vengan vengan a gastar su dinero está unas banquitas con el símbolo del corazón con una fotito en la noche se ilumina está otro este es un hotel con un restaurante está YUNIQ una empresa de que vende ropa japonesa está todo el Toyota todo el centro de Toyota un día de sol este centro está bastante centros comerciales edificios música hemos bajado al primer piso y en esta parte de aquí hay más personajes no sabemos si será después los irán a poner o estará en división de repente no sabemos pero esta es la pecocha si no me equivoco está para atrás logro no sé si logran ver pero logro ahí está terminator está este personaje que no conozco creo que son cómicos japoneses si no me equivoco está Iron Man está otro personaje de Iron Man más Iron Man está Capitán América está Capitán América otro Terminator el T-800 este es el edificio de Quintagra no sabemos si después lo irán a subir ahora no están en exhibición ahora están guardados no tenemos idea no tenemos conocimiento ahí está Pennywise ahí está Harley Quinn ahí está al fondo están los increíbles de la película increíble de Disney ahí está el personaje de este no recuerdo como se llama pues de Star Wars está Kitty ahí está de Toy Story creo que es Ultraman si no me equivoco ahí está Ultraman ahí está ahí está este Citriptio Tabrogu de Mandalorian wow ahí está ahí está Chewbacca el famoso Chewbacca qué pena que no se pueda ver ojalá después de una exhibición me imagino que sí estamos viendo por acá ahí está Ultraman está ahí Vegeta está iluminado es una marca que es una marca que es coleccionable en esta tuyeta la venden no recuerdo la marca pero esto lo ven tanto de acá también como el busto de acá también de Vegeta ahí está Goku altamente altamente de Goku más personaje de Goku ahí está más personaje de Goku destruido por Toy Nami interesante este que ya está bastante desgastado me imagino que llegan a estar en la exhibición y las han pasado acá y las han pasado acá para guardarlos no sabemos exactamente pero fue muy bonito encontrarlos muy agradable bueno bueno nosotros vamos bajando el video por aquí esperemos les haya gustado hay otras banquitas donde pueden sentarse a tomar un bus a comer algo a reposar aquí está el famoso símbolo del equipo de Toyota el Nagoya Grand Bus equipo de fútbol estos son banderines por acá cerca más allá no sé si se logra ver no creo que se logre ver pero ahí está el estadio de Toyota ahí está el puente ahí está el estadio el famoso estadio de Toyota un hermoso estadio bueno entonces vamos dejando el video por aquí esperemos les haya gustado nos siguen darle like compartir para poder traer más videos como este si nos cuidan los queremos mucho chau chau chau